En Hacemos Comentarios, en el partido de General San Martín, estamos hoy con el ex intendente del partido, hasta hace cuatro años, el doctor Ricardo Ibojos, al cual le agradecemos la visita, intendente. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Me cuesta no decir intendente. Gracias por la invitación. No, ha sido un placer realmente. Y además, bueno, aunque le cueste, vamos a poder superar ese problema, porque ahora cuando vuelva, a partir del día de diciembre, lo va a poder decir tranquilo. Le deseo lo mejor. Usted se lo ha ganado, ese título, realmente por su trabajo, por su trayectoria. Todavía recuerdo los primeros cuatro años, lo difícil que fue dar vuelta a eso que era un hervidero, que no estábamos criticando a nadie, en ningún partido, sino que era un total descontrol de lo que pasaba ahí adentro. Sí, era la deuda más grande de la República Argentina. Estábamos hablando del equivalente a 125 millones de dólares. Sí, 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 fue terrible. En esa época, ¿no? Me acuerdo de los 800 mil pesos que cobraba la empresa de residuos cuando ingresó con usted, y de que cobraban, que estaban pagando 1.300.000, ¿me acuerdo? De dólares, siempre hablando, ¿no? Sí. O sea, había unos desfasajes increíbles que llevaron a San Martín en una situación difícil. Sí, bueno, pero eso, a través del tiempo, se pudo ir subsanando, fuimos encaminando. En la ciudad bombardeada, ¿no? Y ya en el segundo mandato pudimos hacer muchas más cosas, no fue solo pagar deuda. No, no, yo me acuerdo del bombardeo que tenía San Martín, todo reventado, no había un asfalto sano, ¿no? Y hicimos el plan de recuperación vial, ¿no? Se taparon alrededor de 8.000 baches en aquellos años. No solo eso, no se completó. Habían quedado, faltaban unos 800, 900, pero bueno. Y era mucho, era mucho. En relación a lo que había, mejoró muchísimo. Pero lo que fue muy buena la idea, también fue de haber creado el plan de reconversión lumínica. En aquella época, casi no había alumbrado público, los vecinos ponían los bracitos. Sí, sí. Iniciamos un plan, hicimos un convenio con Edenor, donde ellos recaudaban, recaudan el monto correspondiente al alumbrado. Claro, el monto es mucho mayor, porque ellos tienen un porcentaje de cobrabilidad más grande. Y lo depositan en una cuenta municipal. Y ese dinero solo se puede utilizar para renovar el parque lumínico. Cuando nos fuimos, ya habíamos instalado cerca de 20.000 columnas. Nuevas columnas de alumbrado público. San Martín tiene unas 33, 34.000, es decir que faltaban 13, 14.000, ¿no? Que lamentablemente todavía en estos años no lo han completado. Porque el sistema sigue hasta que todas las calles del partido de San Martín tengan el nuevo sistema de iluminación. Usted, entonces, vamos a repartir en tres partes, ¿no? Estuvo 12 años. Los primeros cuatro fue para tratar de enderezar el barco que estaba muy volcado. Me acuerdo, me acuerdo, inclusive, sus peleas con Banco Provincia, que le querían meter unas deudas que usted no había contraído. Todo una historia. Entonces, ya ha saneado esa parte. O sea, bueno, vamos a parar un poquito. Los siguientes dos años usted logró mantener este cambio. Me dijo, y nos dijo a todos que cuando se fue, había una... Me acuerdo como si fuera hoy, ¿eh? Unos depósitos bancarios, unos plazos fijos, que superaban unos montos muy importantes. Y el otro día, en una reunión que usted hizo, estaba como asombrado y alertando que lo que usted había dejado en ese momento era para que se siguiera manteniendo en la municipalidad. Y hoy eso ha cambiado. ¿Usted dice que hay un déficit grave en la municipalidad al fin de esta ocasión? Es así. Usted sabe que en un primer momento el actual intendente se quejaba que no tenía para pagar los sueldos, que estaba el municipio en crisis. Entonces, yo convoqué una conferencia de prensa hace tres años, donde puse de manifiesto que mentía descaradamente. A tal punto que denuncié, me había pasado el informe, que en ese momento había unos 50 millones de pesos en el Banco Provincia en plazo fijo. Así que si tenía los plazos fijos, ¿cómo no iba a poder pagar los sueldos? Si los tenía ahí es porque estaba sobrando dinero. O sea que no hubo forma de pegarle al ex intendente en este caso. Bueno, entonces, nunca me contestó. Nunca contestó. Es más, a algunos periodistas que se atrevieron a preguntarle, los dejaba, se retiraba. Y ahora, resulta de que en estos años, tanto que nos costó que el municipio realmente, estaba robustecido. Es decir, desde el punto de vista de la situación económica, no había ningún inconveniente. Ya estaba encaminado. Estábamos viendo una situación de normalidad. Se podía hacer gran cantidad de obras. O sea, había lo que es la infraestructura. Nosotros en estos años compramos más de 3.000 computadoras. No había, claro, no había ni siquiera informática en el municipio. Yo antes de irme, hice una exposición de todos los vehículos que había en las distintas áreas. Estamos hablando de poco más de 200 vehículos de todo tipo, ambulancias, camiones, lo que se le ocurra. Por supuesto, en la plaza quedó chica. No se pudo. Y bueno, todo eso ha ido cambiando, lamentablemente. Perdón, ya previendo de que le iban a criticar. Antes de irme, le voy a mostrar. Que la gente viera lo que habíamos hecho. Porque son cuestiones, a veces, que muchos quizás no se dan cuenta. El municipio, para poder funcionar, para poder dar respuesta a los reclamos de la gente, tiene que estar organizado y tiene que tener los elementos necesarios, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos encontramos con la sorpresa que a partir del mes de abril, el municipio entró a gastar en una forma descontrolada, es decir, excediendo todos los límites. Fíjense que en abril ellos tienen un déficit de más de 7 millones y medio de pesos. ¿En qué sería? En abril, y yo creo que está relacionado con el tema electoral. Usted, si mira, solamente en afiches hay millones que se han gastado. Usted va a ver que San Martín está inundado. Se tapan ellos mismos, ¿no es cierto? Es decir, es un gasto exagerado. Yo le dije 7 millones en abril, pero en mayo el déficit que gastaron fue de 30 millones, más de 30 millones. En junio fueron 65 millones, en julio 55 y en agosto 54 millones. Ahora, ¿qué pasaba? En los primeros meses había una reserva que tenía el municipio. Entonces, eso sí. Se podía compensar, digamos. Claro, había unos 150 millones, bueno, hubo un déficit de 7, quedaron 142, algo así. En mayo bajó a 120, en junio bajó a 44, y en julio tocó fondo. Es decir, pasó con un déficit ya completo, se acabaron las reservas de 11 millones. Más el gasto de agosto, es decir, ese déficit son 65 millones. Y los vecinos siguen aportando, ¿no? No hay problema con la... Claro, sí, parece que hay algún descenso. Hay algún descenso, ellos quizás también calcularon mucho. Yo oía algunos comentarios como que primero hicieron el presupuesto de gastos, y después el de recursos cuando hay que hacer al revés, ¿no? Claro, con qué cuento para gastar, claro. Pero, lo real, usted piense que en este momento, con 65 millones abajo, significa que hay muchas cosas que ya no se pueden pagar. ¿Sueldos, por ejemplo? Y si el sueldo, tenían un último plazo fijo, esto me lo comentaron en el Banco de Provincia, de 40 millones que lo retiraron para poder pagar los sueldos. ¿Y el mes que viene? Es decir, pagaron los sueldos, pero hoy en día ya hay algunas cuestiones, a veces hasta en algunas de las entidades centralizadas han cortado la luz, si no están pagando la luz, el agua, eso lo ponía de manifiesto un empleado que estaba ahí en el área, que realmente... Es más, tienen una deuda con los proveedores de 170 millones de pesos. Es decir, los que contratan con el municipio, hoy en día la mayoría de ellos no están cobrando. No están cobrando. Entonces la situación es muy peligrosa. Pero además, fíjese usted el cerebro de esta gente, crearon un déficit disfrazado, oculto. Bueno, es muy común este gobierno que está en este momento, ¿no? ¿Sabe que celebraron con empresas, muchas no aceptaron, pero hay unas cuantas que aceptaron, donde por anticipado le dan un 30% para que hagan obras? ¿De anticipo? De anticipo. De algo que todavía no está. Ni siquiera empezaron. Le dan el 30%. Y el 70% restante se lo van a pagar en el 2016. Es decir, están transfiriendo déficit de este año al año que viene, que pone en peligro la próxima administración. La cuestión que venga, claro. Así que nosotros, ante este hecho que realizan de comprometer a la futura administración, estamos analizando las medidas que vamos a tomar. Porque ya me hace acordar la época de Libonati Landolfi, ¿no? Sí, yo también acuerdo con si fuera obvio. El desquicio que había, que usted recordó al inicio. Eso fue terrible. Así que estábamos viendo, nosotros lo que pensamos, nuevamente, crear la Comisión Verificadora de Créditos. Es decir, que van a alisar la deuda, por ejemplo, de todas estas empresas que se han extendido a otros ejercicios. Y a ver qué manejos oscuros se están realizando en ese sentido. Pero, además, por otro lado, respecto de los funcionarios, desde ya que vamos a armar una auditoría y vamos a armar una comisión investigadora, ¿no? Para que tengan las responsabilidades correspondientes. Usted lo que quiere decir ahora es que quiere volver a ese momento donde se trabajaba bien, los empleados estaban todos contentos, no había tantos como ahora, ahora se ha casi duplicado, ¿no? No solo San Martín, en todo el lado, les puedo asegurar. Y usted quiere volver a la normalidad, poder tener dinero en reserva para cualquier eventual gasto que aparezca. O sea, ¿cómo les fue Las PAS últimamente? Bueno, Las PAS me ha ido muy bien. Es decir, soy el candidato a intendente más votado en San Martín. Es decir, con una diferencia de más de 12.000 votos respecto de Catopodis. Bueno, eso es un buen anuncio. Que en este trampa, se nota que fue un golpe, entonces desarrolló una estrategia donde se sumó los votos de Patouro y se sumó los votos de Lecher para decir que en realidad él había sacado más votos. Que eso, bueno, eso lo vamos a discutir el 25 de octubre y vamos a ver... Y vio que está animado usted, vio que está animado. Claro, porque la gente que se divide... Porque él estaba con el Frente Renovador. De pronto, una semana antes de los cierres, se pasó al Frente para la Victoria nuevamente que nunca había estado, porque en definitiva estuvo al principio nada más, pero fue medio raro eso, ¿no? Bueno, es lo que pasa que los traicionó primero al Frente para la Victoria, porque en ese caso fue el último día antes del cierre de listas que les había prometido fidelidad eterna. Se les dio vuelta y se fue con Masa, porque en ese momento Masa era la persona que iba a ser más votada. Entonces, claro, ese es un grave error. ¿Por qué? Bueno, cuando uno es intendente, no tiene que pensar en sí mismo, sino que tiene que pensar en las personas que representan. Él pensó, bueno, yo voy a sacar más votos con Masa. Se fue con Masa. Pero claro, vino la represalia. Es decir, ante una acción... Ante una acción semejante, desde el gobierno nacional que hicieron, empezaron a pararse las obras en San Martín. El tema de las cloacas, que está hasta puesta la red secundaria, nunca se hizo la conexión con el Caño Maestro, por ejemplo, que viene desde Úrlinga. No, y de acuerdo a la Ruta 8, el Puente de Suárez, todo eso provocó una especie... Se notaba la... Hace dos años y algo más, un día la empresa retiró la maquinaria, retiró el personal y nunca más apareció. El Puente lo tuvieron parado dos años. Ahora, poco antes de las elecciones... A los tres días de haber cambiado, apareció el Puente, ¿no? Apareció el Puente, el ensanche de la Mar, que se habían hecho 20 metros, y ahora empezaron de nuevo. Las viviendas... Esto me duele también, todas estas cosas, porque las viviendas de la Carcova, donde se convertía lo que es uno de los asentamientos más grandes de San Martín, un barrio, estamos hablando de más de 3.000 viviendas, se habían iniciado las primeras 600, quedaron a medio terminar, también la empresa se fue, desapareció, y bueno, toda esta cantidad, yo creo que no lo analizó, o no le importó, fueron consecuencias de esa decisión. Entonces, dos años después, ahora hace algo similar. Ve que más abajo en las encuestas... Y se salta la guarda. Entonces, vuelve a saltar. Bueno, vamos a ver si eso hace de qué, si las viviendas, la Ruta 8, las cloacas... Pero les queda poco tiempo, ¿no? ¿Por qué se pasó a Cambiemos? ¿Qué lo atrajo a Ricardo Buscus pasar al estar en la línea de Macri? Mire, nosotros tenemos un partido vecinal, que se llama Honestidad y Trabajo. Nosotros analizamos con qué partido vamos a hacer alianzas. En esta disputa que le estaba a usted señalando, tanto desde el lado municipal, desde el lado del Cateupódico, como el lado del Gobierno Nacional, ellos lo que hicieron no fue por adjudicarse ante ellos mismos, sino por adjudicar a la gente de San Martín. Entonces, nosotros no podíamos estar, por ejemplo, con el Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque con independencia de las razones que tengan para la represalia, es decir, no puede parar las cloacas porque el prejuicio para quién es. Es decir, no se puede parar la Ruta 8, no se puede parar las viviendas que la gente... No se puede, no se debe. Entonces, realmente yo creo que en esta etapa de la Argentina que estamos viviendo, es necesario cambiar, ¿no? Es necesario un cambio. Y para mí ese cambio está representado por Mauricio Macri. Mauricio Macri y en la provincia realmente una persona que da una muestra de transparencia, de honestidad, como María Eugenia Vidal. Yo creo que tenemos que... Muy capaz, muy capaz. Sí, usted se imagina si llegara a ganar en la provincia de Buenos Aires a Aníbal Fernández. Entonces, bueno, gran parte de los bonaerenses creo que van a desaparecer. Totalmente. ¿Qué le pareció el que Macri no haya querido acercarse a Massa? Yo creo que esto en un momento... Son análisis que se hacen por alguna razón. Cuando ellos lo conversaron, entendieron que no era conveniente. Yo creo que a pesar de las palabras, el tema fue mutuo. No, porque me acuerdo cuando se decidió el no, ya basta de querer hacer esto, toda la gente que había reunido Massa, Otaseba, toda la gente que ya conocemos, se fueron todos. Ya se habían ido unos cuantos. Evidentemente, claro. Ellos estaban queriendo subirse al caballo del ganador. Y al final perdieron en todos lados después, tanto Justocio como... Y bueno, y acá Catopodis hubiera perdido si el Frente de la Victoria no se presentaba dividido. Exactamente. Usted vio que si hubieran estado en una lista, ellos en conjunto sacaran más votos. Claro. Y que el doctor Brown se postule como candidato. ¿Sabes que yo no le creo? No creo que él tenga ninguna gana de ser intendente. No tuvo más remedio que aceptar porque se habían quedado sin figura, ¿no? ¿Usted cree que Brown es un obstáculo en esta contienda del 25 de octubre? No, yo creo que tiene todo el derecho de presentarse, por supuesto. Pero él tiene ganas. De hacer lo que estime conveniente. Yo no sabría decirle si realmente tiene ganas o no. Es decir, ahí en ese caso es él quien podría dar la respuesta correcta. Te imagino que si aceptó debería tener ganas. Pero en definitiva... Catopodis y Boscus nada más. En cierto modo... Sí, en realidad se está polarizando cada vez más, ¿no es cierto? La gente sabe que o gana y Boscus o gana Catopodis, la verdad. Entonces si va a ganar, tiene previsto hacer cosas. Usted es un hombre que ya prevé todo, ¿no? Estamos faltando días, un par de meses, 50 días. Siete semanas y media. Esto parece una película ya, ¿no? Y bueno, y se irán obviamente en siete semanas y media desnudando lo que llegará justo el 25 de octubre, ¿no? Usted ya supongo debe tener un plan de gobierno. Usted ya estuvo el gobierno. Lo estamos armando. Por eso saqué la conferencia de prensa, porque estamos analizando. Ellos no entendían, es decir, cómo yo estaba enterado de semejante déficit. Y están buscando en estos días, lo que quieren es matar al mensajero. Claro. Vamos a decir, no quieren decir, es cierto o no es cierto. No les importa, ¿no? Cuando usted denuncia esto, usted tiene más datos todavía, ¿verdad? Usted tiene cartas en la manga donde no las... Supongo, porque esto se le puede venir en contra también, ¿no? Hacer denuncias o alertas que capaz que no sean ciertas o provocar... Pero es una realidad objetiva que surge de la propia contabilidad del municipio. Si saliera alguien a negar, bueno, constatamos, vamos a mirar los números, porque si yo le estoy diciendo que tenían 65 millones de pesos abajo, más 170 millones de deuda con proveedores, bueno, vamos y miramos a ver qué es lo que está sucediendo. Si hay cuestiones que en esta semana no están pegando y que son elementales, que imagina que acreedores o proveedores que en este momento están con una creencia, vamos a encontrar enseguida. ¿Y por qué no les pagan? Ricardo y vos, ya nos estamos yendo, y usted en esta charla que hemos tenido tan linda, tan amena, que yo tanto deseaba inclusive, no, en ningún momento agredió a nadie. O sea, usted no utiliza la agresión para decir, yo quiero ser el intendente, ¿no? Eso es positivo. La gente está cansada de la agresividad, del ataque permanente, de las ironías, de los silencios tontos. Esperemos que usted esté acá de vuelta pronto, como con el cargo que usted ostenta querer tener, y que podamos seguir hablando sobre el tema. Usted ya ha estado acá varias veces, siendo intendente, y eso me ha gustado porque ha dicho a la gente, pero ahora hay mucha gente nueva. Como dice Mirta, la gente se renueva, y hay mucha gente que usted no lo conocía. Me gusta que esté acá, y creo que es merecedor de que la gente sepa quién es Ricardo y vos, y bueno, y ojalá que sea para bien, ¿no? Muchas gracias, muy gentil. Desde ya, le digo que voy a seguir viniendo como intendente. Yo me encuentro muy cómodo, en estos años sí he estado cantidad de veces aquí en su programa. Y formando, diciendo lo que la gente quiere. Yo creo que es una obligación. Es una obligación del funcionario, ¿no? La publicidad de los actos de gobierno. Así que en ese camino estamos, y vamos a continuar. Le quedo muy agradecido por la visita, soy muy amable. La gente más que yo, contenta de haberla conocido. Hemos traído ya aquí el otro día otros referentes, y han quedado contentos, porque han visto que la idea es charlar tranquilos, quizá venga el intendente Acuña en este momento de estos días, o sea, quiero que acá se exprese, porque la gente los capta de otra manera. No es igual andar con un micrófono, pegándole a alguien con el micrófono, y esas cosas. Acá uno charla tranquilo, y se le ve en el temple, en los gestos, lo que usted propone. Así que gracias por estar, y bueno, le deseo lo mejor. Ahora es un problema suyo. Un gran abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias. El ex intendente del Partido General San Martín, doctor Ricardo Ivoscus, ha estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.